Yo fíjate que el día de hoy el presidente López Obrador pues le dio un buen zarpazo a López Dóriga, ¿no? Dando una tremenda humillación porque López Dóriga empezó a decir muchas mentiras sobre el tema de Acapulco y dice, a ver, a ver, esperen tantito, vamos a verlo. Vamos a ponerle un poco de pimienta a esta conferencia, a ver el tema, no, 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 no. Para Joaquín López Dóriga, porque es interesante. A ver, pon lo que dice Joaquín López Dóriga, con todo respeto, todo respeto, le voy a hacer un planteamiento. A ver, va. Estuvo de nuevo en la base naval de Acapulco, no salió de la base, nunca salido de los viajes que ha hecho. Y le contaron una serie de mentiras. No, 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 presidente, le digo que lo entrampan, presidente. Presidente. Mentiras como cuáles? Pues mentiras como esto de que ya recibieron ayuda, sí, las 250 mil familias que perdieron sus casas. Eso es falso, presidente. Quien se lo haya dicho, le mintió, presidente, lo engañó. No es verdad que hayan entregado ya la ayuda para los 250 mil familias, que son más, pero vamos, 250 mil familias que perdieron sus casas. No es verdad que le dijo, presidente, le mintió, lo engañó. Y usted lo repite confiado en que le dicen la verdad, que a estas alturas ya debería poner cierta distancia entre lo que le dicen. Ya. Porque como le tienen pánico. Ya, ¿escucharon eso? Bueno, a ver, Joaquín, nadie me engañó. Yo te emplazo respetuosamente a que pruebes lo que estás diciendo. Yo dicen que el que acusa debe de probar, pero aquí no aplica. Yo voy a probarte que cuando fui la última vez a Acapulco ya se habían entregado todos los apoyos, contrario a lo que tú dices. ¿Quiénes son testigos? Todos los que recibieron estos apoyos. ¿Por qué no pones la lámina de los beneficiados, damnificados, que han recibido sus apoyos para vivienda? Ese día, el 10 de enero, ya se habían entregado todos los apoyos a los damnificados. Ojalá y cuando tengas toda la información puedas con humildad ofrecer disculpas. Porque hay que tener capacidad para rectificar, no caer en autocomplacencia. En lo que corresponde a los servidores públicos entender que el poder es humildad. Y yo estoy seguro que vas a responder. Que se serenen, porque es mucho el nerviosismo. Entonces, cuando uno no respira profundo, no cuenta hasta 10, está uno molesto, irritado, comete uno errores. Comete uno más errores de la cuenta. Todos cometemos errores. Y bueno, hoy López Obriga, pues le respondió. Y dice que, pues a pesar de que dice, bueno, muestra las pruebas, le dijo el presidente, ¿no? Dice López Obriga, no, yo invito a la Secretaría del Bienestar que venga aquí y la entrevisto. Ah, entonces no tienes pruebas. No tienes pruebas. Vamos a escucharlo. Presidente, le voy a decir una cosa. Ya acabo de decir que no me ha llegado la información. Y me están diciendo, la Secretaría del Bienestar, que la iban a mandar. No ha llegado. Pero yo le propongo esto, presidente. Yo invito a Adriana Montiel, la Secretaría del Bienestar, que venga aquí mañana. Y que públicamente haga la explicación. ¿Sí? ¿Cómo ve? ¿Le gusta la idea? Déjela venir, hombre. Y que haga la explicación no solo a mí. ¿Sí? Que me exhiba a mí delante de todos, presidente, en este espacio que tanto le gusta. Ahora dice una cosa. Dice usted al principio que me va a aprobar con su dicho. No, presidente. No aprobó nada. Perdón. No mostró ni una prueba. Solo dijo. Y luego su vocera, la de las mentiras, que descalifica con una facilidad que da miedo. Dice que miento como respiro. Mire quién habla. Dice que para desmentirme iba a pasar un video con decenas de casas que estaban reconstruidas. ¿Decenas de casas cuando estamos hablando de más de 250 mil? Es así como manejan la retórica. Pero mire, presidenta, ni diga que me enojo. Porque no me enojo. Ya lo sabe, hombre. Nos conocemos hace muchos años, presidente. Después, que venga Adriana. Yo la invito. Y aquí delante de todos, y yo lo subo a todas mis redes y Telefórmula también, y a mis plataformas, que pruebe lo que usted dice. Que ya se entregaron todos, aunque no son todos, digo, los apoyos para todas las casas, más de 250 mil, y negocios que se destruyeron por el huracán Otis. ¿Cómo ve? ¿Le parece la idea? Ojalá que sí, presidente. Y así, pues, transparentamos, como dice usted, todo. Y ella, dice usted que tienen las pruebas porque la gente recibió, firmó un recibo, ¿sí? Pues, si eso es una prueba en los tiempos estelares de la 4T, vale. Ahora, presidente, yo le digo, reitero, yo me estoy enojado, hombre. Ya le dije por qué. Yo voy a seguir. Sí, presidente. No estaba enojado. Estaba histérico. Estaba sacado de onda, de quicio. Pero, este, ¿no? O sea, la tremenda exhibida que, ahora sí fue López Obrador, no fue la, 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 ¿cómo se llama? García Vilches, ¿no? Elizabeth Vilches, sí. Sí, fue López Obrador, por eso le dolió muchísimo y estaba afuribundo, ¿no? sacado de casillas, honestamente. Puedes encontrar así, tan neurótico lo veíamos. Es que son, es que les encanta la manipulación de los datos, la información. Tú puedes agarrar una misma tabla, una tabla tú, la ves, yo la veo, todo el mundo la puede ver, el propio López Obrador la puede ver, y cada uno puede tener una interpretación completamente distinta de exactamente los mismos números, que eso es básicamente lo que estamos viendo. Por ejemplo, él habla de las pruebas. Dice, es que me van a presentar recibos de que entregaron los apoyos y esas son las pruebas. Bueno, pues, ¿qué carajos quieres? A ver, ¿qué pruebas quiere López Dóriga de que se están entregando los apoyos? Yo no sé qué quiere. Si no es el recibo, ¿qué quiere? No tiene 250 mil fotografías de 250 mil personas recibiendo 250 mil apoyos, ni los va a voltear a ver, o sea, para empezar. En segundo lugar, si bien es una cifra general, estimada, 250 mil, no sé si estén todos empadronados, también hay una realidad, Nacho, en esto hay 250 mil afectados, pero estamos hablando de clases vulnerables, grupos, casas que están en zonas marginadas, y también estamos hablando de los que están en la zona diamante, que perdieron sus departamentos de miles de millones, no de miles, de millones de pesos, ¿no? Y que a ellos les dijo el presidente y les dijeron, pues no, a ustedes no les va a tocar apoyo, vamos con las clases más vulnerables. Entonces, también esa es otra precisión que hay que hacer, de los 250 mil, no todos van a recibir el mismo apoyo, es como los dueños de los yates, también son afectados, son afectados, están en la lista ahí de afectados por el huracán Otis, pero no se les van a reponer sus yates, que es parte también de lo que está peleando López Dóriga, ¿no? Está peleando, pues como que un apoyito ahí para las clases más altas, para quienes perdieron y se vieron afectados en su patrimonio, que sí, duele igual, pero pues ellos sí tienen el dinero, ¿no? Esa es la diferencia con las clases más necesitadas. Entonces, son una serie de datos y manipulaciones que él utiliza, es como, por ejemplo, el tema del crecimiento económico, ese es el caso y el ejemplo más clarito, sale los alebrijes, esta maricarmen y salen varios analistas económicos, es que el presidente Obrador vamos a tener el peor crecimiento económico de los últimos sexenios, miren, ya ves, es un fracaso lo que está haciendo Andrés Manuel, es un fracaso lo del Pemex, lo de los programas del bienestar, el crecimiento económico es de lo peor, ¿no? Y sí, efectivamente, si te pones a ver el crecimiento económico promedio del sexenio del presidente va a ser creo que 1.3%, ¿no? Si lo comparas con Peña y con Calderón creo que es como 2.5% más o menos, va por ahí, tampoco es nada que presumir, pero bueno. Pero la diferencia es que el presidente le tocó enfrentar una pandemia internacional de alcances nunca antes vistos y obviamente eso derrumbó el crecimiento económico en 2020 y eso cuando ya lo sumas a todos los demás años pues sí, obviamente, el promedio se va para abajo, pero pues no es lo mismo, no puedes comparar eso con el sexenio de Peña y con el sexenio de Calderón, o sea, no lo puedes comparar y aún así ellos hacen la comparación y salen a decir es que miren, ya ven, con el Obrador nos fue peor, vamos a crecer nada más 1.3% en todo su gobierno, pues sí, pero eso es a lo que voy, o sea, teniendo una misma tabla, cada uno puede interpretarla como se le pega su regalada gana y es exactamente lo mismo que hace López Obriga, lo interpreta como él quiere y lo que hace el presidente es aclararle la información, también interpretar las cosas, sobre todo tomando datos duros que son los que presento el día de hoy.